¿Por qué las personas a veces necesitamos recurrir a rituales mágicos para que el ex vuelva arrastrado, suplicando, pidiendo perdón por todo el daño causado? ¿Por qué queremos venganza? ¿Por qué estamos heridos emocionalmente? Porque hay una herida profunda emocional que se transforma también en una herida energética y que también eso lo somatiza al cuerpo y a veces el cuerpo tiene síntomas de esa herida espiritual o emocional. Las personas, estamos transitadas por el dolor, entonces queremos utilizar la magia como herramienta de nuestra venganza pensando que así el dolor se va a calmar, el dolor no se va a calmar. Como siempre le digo, usted podrá tener cinco minutos de falsa felicidad, suponiendo que usted haga un trabajo para humillar y para que vuelva arrastrado y pidiendo perdón su ex. Supongamos que usted hace ese trabajo y logra que su ex haga todo eso, ¿no? Y usted escucha eso y le dice, te jodiste, ahora te vas, no te quiero más. Tú pasas a ser el que causa la herida, o sea, tú antes fuiste la víctima, el que recibió la herida, supongamos, ¿no? Cada caso es distinto, lo estoy diciendo de manera general, es un ejemplo para que usted piense, no estoy diciendo que en todos los casos se aplica esto. En cambio ahora tú, con ese dolor, ¿qué haces? Tú quieres devolverlo, tú quieres causar la herida en el otro. Tú dices, es justo, él me hirió o ella me hirió, entonces yo tengo el derecho o siento que me va a dar paso, me va a dar esta falsa alegría de la que hablo yo, ver que la persona está jodida, está arruinada, está pidiendo perdón, está suplicando y tú le dices no. O sea, tú le quieres hacer al otro lo que el otro te hizo a ti y eso es muy humano. Pero este tipo de magias o brujos que aconsejan en este sentido no tienen conocimiento de la sanación. Entonces lo que hacen es ponerte el dedo en la herida para que a ti te duele y tú quieras salir por algún tipo de venganza que dura cinco minutos, pues tú puedes sentirte satisfecho cinco minutos con esta falsa felicidad. Pero después, ¿en qué se ha convertido tu vida? En la energía de la venganza. Tú que estás creando un mundo que funciona alrededor de la venganza, bueno, lograste, digamos, esa pequeña venganza. ¿Y eres feliz? ¿Qué es tu vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo te sanas? La única forma es soltando, perdonando, dejando ir, en algunos casos darse cuenta de que esta persona no es para ti y que hay otra persona mejor, empezar a decretar en otro nivel, trabajar hacia adentro de uno, la mente, las emociones, el karma, el camino de uno hacia dónde va, pero las personas suelen en el nivel del enojo, del estado mental, del enojo, de la furia, del coraje, porque hay un dolor, hay una herida espiritual, suelen querer la venganza y no le dicen venganza, dicen justicia. No, él ahora tiene que sufrir lo que yo lo escucho todos los días en mi trabajo. Él tiene que sufrir como yo sufrí y como yo sufro, entonces él tiene que pagar. Entonces, este trabajo es un trabajo de justicia, no, es un trabajo de venganza. Y tú estás contaminada por esa energía y tú creas una vida en función de esa energía que no vas a ser feliz. Podrás ser o creerte feliz cinco minutos suponiendo que tú logres esa venganza, esa pequeña satisfacción. Pero inmediatamente, como en muchos casos, te vas a deprimir, vas a sentir que nada tiene sentido, vas a querer otra vez volver a recuperarlo, vas a, digamos, a seguir pensando que necesitas más de esa venganza, que no es suficiente que la persona se haya humillado. Quizá por coraje, por despecho, vuelvas con él para hacerle, para hacerse la pagar. Entonces la persona queda atrapada y la única forma de salir es la sanación, es soltar, es dejar ir. Por supuesto que esto no se puede aplicar en todos los casos porque todos los casos son distintos. Todos los casos son distintos. Ahora, en YouTube, si usted ve o escribe, ¿no?, trabajos de venganza para retorno, humillado del ex y ese tipo de cosas, hay miles de videos y millones de suscriptores y millones de visualizaciones. Porque es muy potente el deseo de la venganza y la persona ve un video de venganza, después ve otro y después ve otro y después otro y se obsesiona. Y esos brujos no hablan de sanación. Porque les parece que la sanación ya no es magia. Y que la magia real es retornar al ex humillado de rodillas y toda esa tontería. Eso es algo de muy baja vibración. Lo que pasa es que usted que está atravesando todo este sentir, en este momento no lo ve. Usted se encontró con mi video, por algo se encontró con mi video, nada es casual. Y esto que yo digo le va a dar vuelta en la cabeza. Usted no tiene por qué estar de acuerdo en este momento, si está enojada, si está enojado. Pero esto le va a dar vuelta por la cabeza. En estos casos no hay que hacer movimiento mágico para más venganza, para generar más dolor. Porque tú le generas más dolor al otro, en el fondo te lo generas tú. Sí, pero él me generó dolor. Ok. Y cómo resolvemos en la vida los problemas. Golpe por golpe, él te pega un golpe, tú le das otro, después él te da otro, y después tú le das dos, y después él te da tres, y después tú le das cuatro. No se llega a ningún lugar así. Todo esto que tú estás escuchando en seis minutos, te va a dar vuelta por la cabeza, en la mente, quizás esté en los sueños, por algo te llegó esta información. Y en algún punto, probablemente de este año, vas a abrir los ojos y lo vas a ver con claridad. Vas a ver que todos estos trabajos no sirven para que la persona de evolución es sana y crezca, sino para enfermarla más y sacarle dinero. ¡Gracias!